Este se le tiene que llevar muy muy bien Con el compañero Para que todo salga tal y como yo quiero Tiene que llevarse 100% bien Hola Amanda Conor, me alegro de verte Enhorabuena Conor Encontrar a ese divergente no era fácil Y fuiste muy inteligente durante el interrogatorio Ha sido muy eficiente Conor Gracias Amanda He pedido a la policía que lo envíen para poder estudiarlo Quizá nos revele algo sobre lo que pasó El interrogatorio me pareció difícil ¿Qué pensaste del divergente? Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones Al Teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia ¿Qué te pareció? Desde luego no es lo que me esperaba Pero aún no puedo formarme una opinión definitiva Por desgracia No hay más remedio que trabajar con él ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Voy a intentar entablar una relación amistosa Si consigo que confíe en mí Será bueno para la investigación Ya esta la tengo que La vez más androides presentan divergencia Y a esta Mil millones en circulación Le tengo que caer mal Si se mueven inestables Las consecuencias serán funestas Eres el prototipo más avanzado que Cyberlife ha creado Si alguien puede averiguar qué ocurre eres tú Puede contar conmigo Amanda Date prisa No hay tiempo ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí El Teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su mesa Las tensiones en el ártico han llegado a otro nivel Tras el enfrentamiento entre un portavión a Russo y un grupo de puestos estadounidense anoche Hubo un intercambio de disparos de aviso que al parecer no provocaron daños personales ni mataron Disculpe ¿Sabe a qué hora suele llegar el Teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior Con suerte lo veremos antes del mediodía Gracias Conforme sucedan los acontecimientos les mantendremos informados ¿No te da intriga? Siente la divergencia Siente la divergencia Nick de Black Vale Llama a Hank Anderson Hola Hola Sí, Hank Ahora no puedo hablar Deja un mensaje si te hace feliz Pero no te devolveré la llamada B Se acabó Aquí sabemos mucho ahora de la gente Y te va a dar mucha pena Eslóganes antidrones Usa tu cerebro No tu droide Gorra de béisbol de Detroit Cerillas Del bar este que hemos visto antes El pelo El grupo operativo del 2027 Donuts Un bonsai Una tacita ¿Qué año estamos? Ah, aquí no aparece Normalmente aparece abajo Luego te fijas Ahora vamos a investigar a... Tú ves aquí No hay nada raro Me alegro de volver a verlo Ay, Dios Hank A mi despacho A que no has visto nada raro Por ahora Cada día me llegan 10 casos nuevos Con androides implicados Siempre hemos tenido incidentes aislados Como señoras que pierden A sus criadas androides Y mierdas así Pero ahora Nos están llegando informes Sobre agresiones E incluso homicidios Como el tío de anoche Ya no es solo un problema De Cyberlife Ahora es una investigación criminal Y tenemos que resolverla Antes de que nos estallen las manos Quiero que investigues estos casos Para ver si hay alguna relación ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado Para llevar este caso Yo no sé una mierda de androides Jeffrey Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil Todo el mundo está a tope Estás perfectamente cualificado Para una investigación como esta ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar A esos putos androides Y me lo encasquetáis a mí Cyberlife ha enviado un androide Para ayudarnos en la investigación Es un prototipo de última generación Será tu compañero No, ni hablar del tema No necesito compañero Y menos un pringado de plástico Hank, ¿de verdad me estás empezando a cabrear? Eres teniente de policía Tienes que hacer lo que yo te diga Y cerrar la puta boca ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale Voy a fingir que no te he oído Para no tener que añadir páginas A tu expediente disciplinario Porque ella parece una puta novela de terror Esta discusión se ha acabado No me jodas No me hagas esta putada Sabes como odio a esas cosas ¿Por qué me haces esto? Mira Estoy hasta la coronilla de tus quejas O haces tu puto trabajo O entregas la placa Y ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer Tú cuando escuchas todo esto Te da rabia Te enfada Incluso Muy bien No le robo más tiempo Que tenga un buen día, capitán Ahora Tengo la impresión De que mi presencia Le causa cierta incomodidad Teniente Quiero que sea consciente De que lo siento mucho En cualquier caso Quiero que sepa Que me encanta Trabajar con usted Formaremos un gran equipo ¿Hay por aquí Alguna mesa Que pueda usar? Esa no la usa nadie No, pero Tiene Tiene su por qué No le saqué Este más Es seguidor De los Detroit Gears ¿Verdad? Benton Carter Encestó anoche Un 53% De sus tiros De tres ¿Vio el partido? Era justo Lo que estaba Viendo anoche En el bar ¡Mierda! No No pasa nada A muchas personas No les gusta Tener androides cerca Y me preguntaba No, 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 no Si hay alguna razón Bueno, o sea Háblame No, tío Voy a repetir Todo esto Voy a repetir De este Voy a repetir La conversación Vale El Perro Le voy a sacar El perro Porque el perro Está Está guay Vale Vale Genial Adelante ¿Se plantearía Tener una relación Con un androide Que pareciera humano? No lo sé ¿Cree usted Que la tecnología Podría ser una amenaza Para la humanidad? Si la tecnología Se comporta Como la humanidad Si la tecnología Hace como la humanidad Hace mucho No Si tuviera que vivir En una isla desierta Y solo se pudiera Llevar un objeto ¿Cuál se llevaría? ¿Considera que es usted Dependiente de la tecnología? ¿Qué tecnología Espera con más interés? ¿Cree usted en Dios? ¿Dejaría que un androide Cuidara de sus hijos? ¿Cuánto tiempo diría Que pasa cada día Usando dispositivos Electrónicos? Si necesitara Una intervención De urgencia ¿Aceptaría usted Ser intervenido Por una máquina? Más preciso Con una máquina ¿Cree que algún día Las máquinas Desarrollarán Conciencia? Lo más probable No sería una amenaza Realmente Nunca sería una amenaza Porque si fuese Una amenaza Quiere decir Que la humanidad Lo ha hecho una amenaza Con lo cual La amenaza No es la tecnología Es la humanidad Yo digo ¿Pero por qué Se haga paradoja Siente? Porque me gusta Pues la va a sacar El tema del perro Solo Me alegro De volver a verlo Ay Dios Hank A mi despacho Cada día Me llegan Diez casos Nuevos Con androides Implicados Siempre hemos tenido Incidentes Aislados Como señoras Que pierden A sus criadas Androides Y mierdas así Pero ahora Nos están llegando Informes Sobre agresiones E incluso homicidios Como el tío de anoche Ya no es solo Un problema De ciberlife Ahora es una Investigación criminal Y tenemos que resolverla Antes de que nos estallen Las manos Quiero que investigues Estos casos Para ver si hay Alguna relación ¿Por qué yo? ¿Por qué debo Ocuparme de esta mierda? Soy el poli Menos cualificado Para llevar este caso Yo no sé Una mierda De androides Jeffrey Si apenas sé Cambiar los ajustes Del móvil Todo el mundo Está a tope Estás perfectamente Cualificado Para una investigación Como esta Y una mierda Lo que pasa Es que nadie Quiere investigar A esos putos androides Y me lo encasquetáis A mí Sí Ciberlife Ciberlife ha enviado Un androide Para ayudarnos En la investigación Es un prototipo De última generación Será tu compañero No, ni hablar del tema No necesito compañero Y menos un pringado De plástico Hank, de verdad Me estás empezando A cabrear Eres teniente De policía Tienes que hacer Lo que yo te diga Y cerrar la puta boca ¿Sabes lo que esta puta boca Quiere decirte? Vale, vale Voy a fingir Que no te he oído Para no tener que añadir Páginas A tu expediente disciplinario Porque ya parece Una puta novela de terror Esta discusión Se ha acabado Jeffrey, no me jodas No me hagas esta putada Sabes como odio A esas cosas ¿Por qué me haces esto? Mira Estoy hasta la coronilla De tus quejas O haces tu puto trabajo O entregas la placa Y ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer No sé si el teniente Anderson Es la persona idónea Para esta investigación Ve No necesito una máquina Que me diga Qué debo hacer Sal de mi puto despacho Que tenga un buen día Capitán Tengo la impresión De que mi presencia Le causa cierta incomodidad Teniente Quiero que sea consciente De que lo siento mucho En cualquier caso Quiero que sepa Que me encanta Trabajar con usted Formaremos un gran equipo Hay por aquí Alguna mesa Que pueda usar Esa no la usa nadie Vale Por ahora vamos bien No le tengo que preguntar A ver Le pregunto por el perro ¿Tiene usted perro? ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro En su silla Me gustan los perros ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo Ahí estamos No le pregunto nada de eso Dígame una cosa ¿Usted siempre llega a la oficina A esta hora? Yo llego Cuando llego Deja de tocarme los huevos ¿Vale? Si tiene archivos Sobre divergentes Quisiera echarles un vistazo El terminal está en tu mesa Sácatelos tú mismo Vale El chinito Todos son droides ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Doscientos cuarenta y tres archivos Los primeros son de hace nueve meses Todo empezó en Detroit Y enseguida se propagó por todo el país Según parece Una X-400 asesinó anoche a un humano ¿Sería un buen punto de partida Para la investigación? Dios Tengo entendido Que está pasando Por un mal momento personal Pero tiene que procurar Sobreponerse Y... Hey No me hables Como si me conocieras No soy tu amigo Ni necesito tus consejos ¿Está claro? ¿No? Me han asignado esta misión, teniente No puedo quedarme esperando A que usted se ponga a trabajar Oye, capullo Si por mí fuera Te tiraría un contenedor Y le prendería fuego Aquí no puedes hacer nada De fastidiarme O me vas a cabrear De verdad Teniente Disculpe la interrupción Tengo información acerca de la X-400 Que mató al tío de anoche Se le ha visto en el distrito de Ravendale Estoy en ello ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro?